El otro día me lo estuve hablando con los jugadores, a mí me asusta la situación en la que nosotros estamos, especialmente por eso, porque es cómoda, y es lo peor que puede haber en el fútbol, la comodidad. Y no quiero que se acomode nadie, no quiero que nadie se vuelva conformista. Hemos empezado una temporada en la que desde el inicio hemos estado en una situación tranquila, y me da mucho miedo la situación es tranquila, porque la experiencia me dice que la tranquilidad al final se vuelve conformismo y el conformismo al final se vuelve ruina. Me parece bien que se tomen medidas, pero claro, si empiezas a ajustar, a ajustar, a ajustar, tampoco puedes ir a un campo en que la gente no diga absolutamente nada. Yo siempre soy muy respetuoso y quiero que todo el mundo sea respetuoso. Todas las medidas son buenas, vuelvo a repetir, pero siempre que sean lógicas y normales, y no vayamos al... Pues si no, hay ciertas cosas que sí hay que perseguir y con ciertas cosas que sí que son importantes, ahí donde realmente hay que incidir. Alguien hay que responsabilizar, ¿no? Bueno, pues para eso están los clubes, parece ser. Yo entendería más también responsabilizar a la gente que hace esas cosas, ¿no? Hay un tío que tiene una botella y tú multa al club, ¿no? Coge a ese tío y que se acuerde la próxima vez que tenga una botella en la mano de que eso no se puede hacer. Eso sí que me parece mucho más lógico. Ha estado fibrida al Rayo hasta el mes de enero. ¿Cómo está el tema de la renovación con el Rayo? Está como tiene que estar. Yo di la posibilidad al Rayo de intentar estar un año más aquí. Y tiene un plazo porque, entre otras cosas, que es hasta el 1 de enero, para sopesarlo, para mirarlo y para decidir si sí o si no. Entre otras cosas porque ellos también, en caso de que sea que no tendrán, que empezar a buscar entrenador para el año que viene, ¿no? Entonces, cuanto antes lo tengan claro a ellos y antes lo tengan claro yo, pues mucho mejor para las dos partes. Eso no quita para que sigamos trabajando, para que yo esté un cuerpo y alma aquí hasta el 30 de junio. Y no sé nada al respecto. Es decir, es que tampoco me he preocupado del tema, ¿no? Tenemos demasiados partidos, demasiadas cosas adelante, como para estar preocupados con esto. Y tampoco quiero que nadie pierda la atención, ¿no? Es un tema que me gustaría que se llevase lo más estrictamente posible en la intimidad dentro de lo que eso sea posible. Porque el hecho de que sea que sí o que no va a suponer, a lo mejor, una pérdida de atención. No por mi parte, porque tengo clarísimo cuál es mi trabajo y cómo tengo que hacerlo. Pero a lo mejor, si es que no, pues se van a generar demasiadas cosas alrededor del equipo que no quiero que se generen, ¿no? Parece que llevamos mucho tiempo juntos, tres años y... Es que son muchos años juntos, son muchos años. ¿Tú has pensado en la posibilidad de Paco sin el rayo? Un entrenador tiene que pensar siempre en que tiene que acabar en los sitios, pero es que es así. No hay un entrenador que dure siempre, nunca, y menos en España, donde se cambia tan a menudo de entrenador. Entonces, no pienso en eso, no pienso... Oye, algún día... Sé que va a pasar, me ponga como me ponga, sé que va a pasar. Sé que un día los caminos del rayo y los míos, pues tendrán que coger designios diferentes. Pero es que es normal, es mi trabajo, es la vida, esto funciona así, esas son las reglas del juego. ¿Que me gustaría estar aquí 25 años? Pues sí, pero es que eso es imposible, eso no va a ocurrir. Es imposible, eso es una utopía, eso no va a pasar. Entonces, bueno, tampoco me preocupa el cuándo. No sé si será el 30 de junio, si será el 30 de junio del año que viene, no lo sé. Pero bueno, no me preocupa, lo que más me preocupa es que tengo trabajo, que estoy en un sitio donde se me valora, donde se me quiere, donde se me deja trabajar con tranquilidad, y para mí eso es lo más importante. Y si el 30 de junio tengo que coger los trastos e irme para otro sitio, pues no pasará nada, me iré y le estaré eternamente agradecido al rayo siempre, siempre, y ojalá que pueda volver en otra etapa para seguir aquí, porque ha sido un equipo, y es un equipo que trata a todo el mundo, que trabaja aquí fenomenalmente bien, de una manera muy cariñosa, de una manera muy cercana, y eso es de agradecer, ¿no? Valencia, que es el partido que tenemos. Lo mío no es importante, lo importante es el partido de Valencia.